Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos Y hoy en esta ocasión les traigo un diseño muy muy colorido Es el que da en tendencia tanto en Instagram como en Facebook En todos lados anda en tendencia aquí en Youtube y todo Pero pues con mi toque personal, con mi toque que yo siempre hago Y a mi casi nunca me gusta hacerlos con los diseños tal y cual los suben la demás gente chicas Porque se me figura como que son unas cosas, que son copias Entonces a mi siempre me ha gustado tenerle a mis diseños o a mis videos Esto ponerles algo diferente, algo que se me como, pues si que se me represente a mi mismo Como ustedes saben yo siempre hago los videos con un toque personal Y pues bueno aquí no es la excepción, aquí vamos a estar viendo lo que son este diseño Y la verdad esta me gustó bastante, espero que ustedes lo puedan recrear Tanto con esos colores o como los colores que ustedes quieran ponerle su toque personal Hacerle, ponerle o quitarle lo que ustedes gusten chicas Y bueno como pudieron ver en el dedo meñique estuvimos aplicando lo que es un verde jade Desde área de peralte hacia área de punta solamente porque En la parte de arriba vamos a estar difuminando lo que es otro color Aquí en el dedo anular estamos aplicando este color rosa Es un color rosa muy bonito la verdad, este es de la colección mate de MC Pero no se preocupen chicas, más adelante les voy a estar poniendo lo que son Todos los acrílicos que estuvimos ocupando en este diseño Y ustedes van a ver de qué marca son Y bueno aquí vamos a estar aplicando lo que es otra perla de este mismo color rosa Este un poquito grande, aquí la vamos a difuminar o desvanecer como ustedes gusten decirle Hacia área de punta pero en esta ocasión vamos a estar poniendo lo que es una serie de colores Como si fuera un arco iris, como si fuera así una paleta de helado Ustedes más o menos lo van a estar viendo aquí más adelante Estos diseños chicas ya son de esta temporada, de esta temporada de calorcito que ya se viene Que ya se aproxima, de esta primavera que ya mero entra Y pues bueno ustedes aquí van a estar viendo una serie de videos con ese mismo tema Y más adelante vamos a estar viendo, bueno pero eso va a ser para otra semana A un diseño playero Porque esa es una colaboración con una de mis amigas Ya en su tiempo ustedes verán con quién es Y pues bueno aquí están viendo lo que es la aplicación de los colores en el dedo medio De el tipo arco iris que yo voy a estar haciendo aquí Solamente lo estamos difuminando, no difuminando, entrelazando entre sí todos los colores Para que se vea muy muy bonito La verdad a mí me gustó bastante Como les digo chicas si ustedes lo quieren recrear con igual O ponerle diferentes colores o acomodar los colores en diferentes formas Ustedes están en derecho de hacerlo Yo estos videos se los subo o se los comparto para que ustedes agarren ideas O si los quieren recrear pues así recreenlo Y bueno aquí en el dedo, en el dedo índice estamos aplicando este color amarillo piolín Creo que así se llama este color, no sé, más adelante lo van a estar viendo como les dije Y bueno ahora sí vamos a empezar a difuminar los colores que vamos a poner a continuación Aquí en el dedo meñique vamos a estar poniendo un verde Pero este es un verde fosforescente chicas Lo vamos a estar aplicando en el área de cutícula con mucho cuidado Sin llegar a tocar piel o tratando de no tocar piel Pero si así es o llegamos a tocar piel Como en esta ocasión ustedes pueden ver aquí que yo toco piel Solamente hay que retirarlo, hay que retirar el producto No hay que dejarlo que seque Para que nuestra aplicación dure bastante tiempo Las tres semanas al mes puede durar si lo hacemos correctamente Y bueno aquí en el dedo anular estuvimos aplicando un color morado Este color morado la verdad no me terminaba de convencer Solamente lo apliqué Pero ustedes pueden ver que aquí toda se nota la división del rosa entre el morado Más adelante vamos a estar aplicando otra capa Bueno aparte de esta Más adelantito voy a estar aplicando otra capa Solamente que como esos colores no están tan tan como pigmentados Este como que se hubiera puesto mejor el rosita primero A lo mejor se hubiera visto más pigmentado Entonces lo que hago es poner esta última capa Que están viendo ustedes aquí Y después vuelvo y pongo o aplico otra Después de que se seque Para que el color pueda agarrar más pigmentación Ya en la uña más seca Después aquí en el dedo índice Vamos a estar poniendo este amarillo Que es un amarillo Este anaranjado perdón Que es un anaranjado fosfo También está muy 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 padre También como les digo Pues ahorita más adelantito Ustedes no se me desesperen Van a estar viendo con cuáles acrílicos Estuvimos trabajando Y bueno lo que no les mostré fue el pincel Pero estamos trabajando con el pincel de Frida Kahlo Número 10 Como ustedes ya saben Pues es con el que yo suelo trabajar aquí en mis videos Aparte que también trabajo con el de Estudio Neos Que es el número 6 Pero mi preferido pues es este El de Frida Kahlo número 10 Vamos a empezar a encapsular Vamos a tratar de poner una perla lo suficientemente grande Para tratar de encapsular lo que es toda la uña Bueno de perdida un poquito más abajo Casi llegando a la punta Puesto que a estas uñas no les corté nada El tip solamente lo apliqué No le corté nada Quise hacer la punta estileto súper larga Extra Y pues aquí estamos encapsulando Como ustedes pueden ver La perla que pusimos Pues me da la chance O me da la oportunidad De difuminarla Casi hasta área de punta Ya solamente de punta Hacia área de cutícula O hacia área de peralte Puse otra perla un poco más pequeña Para Pues este A completar lo que es El acrílico cristalino Y dejar bien encapsulado Lo que es la uña Aquí pueden ver la última perla Esta es la última perla Que vamos a estar este Ocupando Difumino hacia Ambas partes Y bueno aquí Este después de esto Les voy a empezar a mostrar Todos los colores Creo No estoy seguro Si miren aquí vamos a empezar Con este que es el verde Rain De la colección de Rainbow De Fantasy Neos Este es el siguiente tono Que es el color naranja De la colección mate De MC Está muy 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 padre Chicas Esos acrílicos que yo les muestro Son muy económicos Pero sirven muy muy bien Y funcionan como cualquier otro Este es el color rosita Que les decía también De la colección mate De MC Y pues bueno Este color también está Muy muy bonito Después de eso Pues aquí les voy a seguir Mostrando los colores Este es el verde Jade Que les estuvimos poniendo En el dedo Meñique Es un verde Jade Es el número 41 De Fantasy Neos Por si lo quieren buscar O si lo quieren encontrar Pues ahí está El número 24 Es el color lila De Fantasy Neos También Como ustedes saben Que yo pues Fantasy Neos Es la marca Que yo trabajo más Y por último Creo el número 12 Amarillo Piolín De Fantasy Neos Y bueno Este Si aquí Aquí yo lo que hice Chicas Ya limé Ya pulí Quise omitir el paso De nuevo Y con este pincel Número 5 Que es para tercera dimensión En realidad Pero yo lo ocupo Para lo que se me plazca Yo trabajo con lo que Con lo que tengo Lo que puedo Pues yo trabajo Chicas Aquí lo que estamos haciendo Es ocupar O aplicar más bien El gel De construcción De MC MC Así se llama El gel de construcción Que estoy ocupando Es el de MC Chicas Y sobre él Vamos a aplicar Este top gel Que es de la marca De GC Esto porque lo hago Esto lo hago Para después de esto Aplicar toda la decoración Meter a curar a lámpara Aquí todavía no voy a meter A curar Después de aplicar La decoración Meto a curar a lámpara Y ya mi uña Sale ya brillosa Sin necesidad De estar limpiando La capa de inhibición Que me dejaría El gel de construcción Si lo hubiera aplicado Solo Estuviera batallando Estuviera manchando Los cristales Entonces a mi me gusta Hacer esta técnica Porque aparte Los cristales Se adhieren Súper mejor Súper mejor Más fuertes Y la verdad No se caen Chicas Esta es una técnica O es un tip Que yo les paso a compartir Aquí casi en todos mis videos Lo están viendo ya Ya no estoy utilizando Lo que es la resina Casi de repente La resina la utilizo Cuando son nomás Cristales en área de cutícula Pero por la mayoría de veces O ya en estos videos Que ustedes están viendo aquí Pues ya estoy ocupando Lo que es esta técnica Para no estarme dando Pues no estar batallando Chicas No estar Enrollándome tanto Con la decoración Al momento Estarla pegando Con la resina De que seca muy rápido De que no seca tan rápido O manchar O contaminar Mi gel Con la misma resina Y bueno Aquí vamos a estar poniendo Una serie de cristales En número Creo que son 5 En color oro En color rojo Y esos cristales Que ustedes pueden ver Más grandes Son del número 20 Son cristales De aurora boreal Algo así se le llama Y bueno Vamos a estar aplicando Una serie de cristales Como un tipo Viborita De área De ese lateral Donde empezamos Hacia área de punta La verdad Me gustó bastante Este diseño Chicas Espero que también A ustedes Espero que lo recreen Si lo recrean Chicas Síganme por Instagram Y por allá Me pueden pasar Ustedes sus fotitos Y bueno Aquí ya para terminar Vamos a aplicar El top gel Te invito a que te suscribas Si no estás suscrito Que le des un click A la campanita Y que compartas Estos videos Para que más gente Llegue a ver este canal Y que más gente Se pueda Pues empapar De estos diseños De salón Que yo con mucho cariño Se los comparto Yo solamente Les paso A pedir Que compartan Estos videos Chicas Que me dejen Sus comentarios Que tal les pareció La decoración El diseño Todo en sí Sí se las pondrían A lo mejor No en este punta A lo mejor No en este largo Pero Pues si se pusieran Un diseño Más o menos Parecido a esto Y bueno A mí me gustó bastante Esperando que también A ustedes Les haya gustado Mucho Ya me lo se va a acabar El video Déjenme en los comentarios Lo que les acabo De decir anteriormente Déjenle su super like Si les ha gustado El diseño Este Compartan este video Para que más gente Llegue a este canal Síganme por Instagram Y pues que más me queda decirles Sino que Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chaito Valdez 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 Gracias.